Nos vamos ahora a Irún porque esta misma mañana en el Centro Cultural Amayas ha celebrado una nueva edición de Orbe Laicea, una iniciativa que cumple su sexta edición y en la que han participado casi 300 jóvenes de primero de bachillerato. Este programa educativo lo que hace es juntar a los jóvenes del instituto con personas que tuvieron que huir en la época de la guerra civil y también durante la dictadura. En concreto, hoy han hablado con José de Sola y con Rosy Pérez, dos personas de Irún que vivieron la guerra civil y el exilio. En concreto, José estuvo en el campo de concentración de Gurs con su familia y nunca regresó a España, mientras que Rosy huyó a Francia con su familia y volvió en la posguerra. Los tenemos hoy con nosotros. Rosy, José, ¿qué tal? Arrachal de Unbuenas Tardes. Primero, ¿qué tal ha ido esta mañana esa reunión que habéis tenido con tantos jóvenes en el Centro Cultural Amaya? Para decir la verdad, hace varios años que vengo y me parece que los chavales se interesan mucho, mucho, mucho. No me creía porque son varias generaciones que han pasado ya y no me creía que los jóvenes así se interesaban. Y es por eso que sigo veniendo bastante, porque vengo de bastante lejos y veo que se interesan y me dan ánimos para venir. Me gustaría conocer vuestra historia. Si os parece, Rosy, empiezo contigo. Rosy, tú tuviste que huir el día en el que Irún se quema. Cuéntame cómo fue tu experiencia, porque entonces además eras muy joven, tenías un añito. Vivíamos aquí en Irún, éramos ocho hermanos. Y de repente vino un día mi padre y dijo que teníamos que irnos porque estaba Irún ardiendo y nos fuimos en una lancha por Parallandí con mi abuela mayor y todos juntos. Y mi madre pues no quería irse, pero mi padre dijo que tenemos que ir porque por el licho se está quemando Irún. Y llegamos a Endaya y luego mi padre nos dijo mañana volvemos a Irún, pero no. De Endaya nos llevaron a Barcelona tres años, estuvimos los tres años de la guerra, estuvimos en Barcelona. Y allí murió un hijo mayor, mi hermano el mayor, murió ayer en la guerra. Y mi madre pues fue a Mataró y le llamaron que había muerto, pero no lo pudo ver, no lo vio. Mi madre no sabe dónde está su hijo. El mayor tenía 19 años, mi hermano. A los tres años volvimos a Irún y claro, nos habían quitado la casa a nosotros, donde vivíamos. Y mi madre pues fue al ayuntamiento y pidió un sitio donde meterse con todos. Mi abuela todavía volvió con vida, con ochenta y tantos años. Y nos dieron ahí, aquí, yendo para Naca, pues un bajo que había habido muslos y milicianos ahí. Mi madre limpió un poco aquello y ahí nos metimos. Y mi madre como pudo, salimos adelante, pero muy mal, con muchas dificultades, porque no teníamos nada, no teníamos nada. ¿Qué recuerdos que era una niña? Claro, yo tenía, pues claro, yo tenía, cuando volví de Barcelona tenía cuatro años. Entonces es lo que recuerdo, desde entonces ya recuerdo algo, pero yo lo de Barcelona y eso no recuerdo, porque tenía una, en el 35 nací yo y en el 36 estalló la guerra, pues tenía un año. Y luego tres años más que estuvimos en Barcelona. Ahí estuvimos bien porque el gobierno catalán nos acogió muy bien a todos los de Irún. Había muchos vascos allí, muchos. Y estábamos bien. Pero a los tres años, cuando acabó la guerra, pues mi madre quería volver. Y cuando volvemos, pues la casa nos habían robado. Porque mi madre dejó la casa abierta. Pues claro, porque mi padre dijo, mañana volvemos. Pero tardamos tres años en volver. Y cuando volvimos, pues eso. Y ya, pues nos metimos en ese sitio que les dio el ayuntamiento a mi madre. Y dormimos muchos años, dormimos en hojas de maíz y con unas camas de hierro. Y mi madre así empezó. Éramos pequeños todos, claro, somos jóvenes. Y luego ya, pues, a mi padre lo mandaron desterrado de aquí a Madrid. Era ferroviario mi padre. Y lo mandaron a Madrid. Y dijo mi madre, pues que ya no nos movemos. Dijo mi madre, pues yo de Irún ya no me muevo. Vete tú y arreglatelas como puedas. Y yo no me muevo ya con mis hijos de aquí. Y así empezamos a vivir, pero con mucha miseria, mucha miseria, mucha, 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 mucha pobreza, mucha miseria. Mucha, mucha, mucha pobreza, mucha, mucha hambre. Y eso, y así. Y eso es lo que, luego nos daban las cartillas de racionamiento. Tenías que ir a por la leche para mi abuela, para mí, que era pequeña. Y mis hermanos iban ahí a comer, iban a un auxilio social. Muy mal, muy mal. Y José, en tu caso, además, la historia también fue dura, porque tú, además, estuviste en un campo de concentración. Cuéntame cómo fueron aquellos años. Es que es muy largo. Tendríamos cuatro horas, más de cuatro horas. Bueno, he nacido en Irún. Vivíamos en las casas baratas ahí, en la ciudad Jardín. Y estalló la guerra en España. Irún todo quemado, pasé a Colón y todo. Igual que Rosy, pasamos a Endaya. Mi madre hablaba francés. No habíamos podido quedarnos en Irún, porque tenía amigas. Pero mi padre, como la República, resistía del lado de Barcelona, para Barcelona, como Rosy, igual. Y de Barcelona luego la retirada. Una catastrofe en Barcelona y la retirada. Y allí, en la frontera francesa, nos separaron de mi padre. Nosotros, pues, nos mandaron las mujeres y los niños al centro de Francia, los hombres en la playa de Ágeles, al aire libre. Y de allí, luego, mi padre salió a trabajar. Y con el gobierno vasco del presidente Aguirre, porque eran bastante unidos entre los vascos, nos encontró las señas y nosotros a él. Y volvimos, era un pueblo que se llama Ruri, al lado de Olorón, que el campo de Gules está justo al lado. Y allí empezamos a vivir normalmente, con un piso nublado y todo, bien. Empecemos a ir a la escuela, pasamos los reyes de una Navidad entera. Y al principio del año 40 llegó Vichy, el gobierno alemán de Francia, porque al principio, cuando lleguemos, era la República Francesa. Nos trataron bastante bien, pero cuando llegó el gobierno de Vichy, nos cogieron como indeseables. Entonces, en demás de la población francesa, que no podían mantener ni nada, nos cogieron y desde allí fuimos al campo de Gules, un campo militar al lado de Pau. Y de ese campo militar nos hicieron andar, pasar por todas las calles de Pau, las calles principales, para ir a la estación. En la estación nos metieron en vagones que nos llevaron hasta Olorón, a la estación. En la estación nos dirigieron bajar, los camiones, del tren, y allí los camiones que nos cogieron para llevar al campo de Gules. En ese campo de Gules, yo, no nos quedamos mucho, porque empezaban a llegar los judíos, mandados por los alemanes y todo, y de ese campo nos dijeron que era uno de los más malos, ¿eh? El campo de Gules, había barro y todo, no se podía contar en poco tiempo. Y de ese campo de Gules nos cogieron, nos llevaron a otro campo que se llamaba Agde, del lado de Mediterráneo, y de ese campo, en el campo de Ageles, en el campo, no, de Rivas Altas, perdón, en el campo de Rivas Altas, allí nos quedamos 15 meses antes de poder salir, y allí salimos con papeles oficiales, porque, que mi padre hizo, porque mi padre era tornero, y en el ferrocarril también, en el depósito de Irún, y sitio especialista de carbón de madera, en el centro de Francia, allí, y porque los coches andaban con gasógeno, con el carbón y madera cortada pequeña, para hacer andar los coches. Y allí empieza otra historia que se llamaba la resistencia, el maquí, y ahí, bueno, habría mucho para contar, y sería demasiado largo. Y me marché a los seis años, nos quedamos en Francia, pero mis padres, porque habría podido tener una situación bastante grande, yo, porque era, como para decirle, en los estudios, no era para, para, así, pero era, era sobre, dotado. Y, 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 y los franceses querían que estudiaría, y, 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 pero, no, siendo francés no podía tener un puesto bastante, y mis padres no quisieron, ni mi madre, porque íbamos a volver para Irún, y siempre para Irún, siempre para Irún. Y, 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 y al último, me quedé para, y tuve de casarme con una francesa y todo, porque no podía venir para, para Irún otra vez. Pero al último, a la liberación, mi padre vino a vivir a Endaya y desde Endaya se veía Girón y la familia, porque lo hemos pasado bastante mal. Pues José, Rosy, muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo y hasta la próxima. De nada, porque hay que conocer la historia que ha pasado en España y todo para que no vuelva a pasar la misma cosa, porque ahora tenéis un poco de libertad, se anda bastante bien. Bueno, ahora, en mi les caes.